Cancelan la reforma educativa. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el memorándum para detener las medidas de esta ley mientras se alcanza un acuerdo con los maestros. En tanto, Hacienda tendrá el control de la nómina magisterial, la CEP reinstalará a los maestros despedidos y Gobernación liberará a profesores y luchadores sociales. Da el presidente de Francia, Manuel Macron, cinco años para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, la cual asegura será más bella. Llamó a los parisinos a reflexionar sobre la catástrofe y a crear un proyecto humano completamente francés. Barcelona, Manchester United, Juventus y Ajax por los primeros dos boletos a semifinales de la Champions League. Cristiano y Messi a escena. Ciudad TV 21.2 El canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo Con Elia Almanza Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este martes 16 de abril de 2019 y, por supuesto, como todas las tardes, le invitamos a que se quede con nosotros en las siguientes dos horas de información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Tenemos dos horas de noticias para ustedes. Los deportes. Oscar Mota, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Lelia? Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros de aquí a las 5 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes y este es el resumen. Firma el presidente Andrés Manuel López Obrador un memorándum para cancelar la reforma educativa. Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que esta medida será mientras no se llegue a un acuerdo con los maestros, padres de familia y sociedad en su conjunto. Aquí en el despacho estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad. Resume el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de 269 mil 143 empleos en México. De acuerdo con el mandatario, un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar. Detalló que según el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este lapso creció el número de trabajadores asegurados, lo que quiere decir que la economía del país está avanzando. Está en pie la apuesta con los especialistas, con los bancos, con las corredurías, con los financieros que han pronosticado de que vamos a tener menos crecimiento de lo que estamos estimando. La cadena de gasolineras Shell aseguró que los precios de los combustibles que ofrece son consistentes con su oferta de valor, además de que los mercados donde opera tiene una posición competitiva que se opone en evidencia al analizar las diferencias en el precio de venta al público, las cuales son muy reducidas, lo mismo que el margen de ganancia. Un tribunal federal ordenó la aprehensión del exgobernador de Puebla, Mario Marín, así como del empresario Camel Nacif, su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho en 2005. De acuerdo con el mandamiento judicial emitido por un tribunal, también se ordenó la aprehensión de Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, quienes fueron acusados por el mismo delito. El Instituto Nacional de Migración retornó a su país de origen a 148 ciudadanos cubanos que tenían una condición de estancia irregular en México. Vía aérea, a bordo de un avión de la Policía Federal, los migrantes cubanos, hombres, mujeres y menores de edad partieron de Chiapas rumbo a La Habana, luego de que permanecieran en nuestro país durante varios días. La Secretaría de Movilidad, los requisitos de la primera fase que deberán cumplir las empresas, empresas de bicicletas y monopatines sin anclaje aquí en la Ciudad de México. Esto para poder obtener un permiso anual y ofrecer legalmente sus servicios. El titular de movilidad, Andrés Lajaus, puntalizó que este proceso es abierto a todas las empresas que quieran participar. Se restableció la circulación en los carriles centrales de circuito interior. Mediante su cuenta de Twitter, el gobierno capitalino dijo que los vehículos pueden avanzar sin problema desde Puerto México hasta Bolívares con dirección al norte. Despliega la Secretaría de Seguridad Ciudadana un operativo de vigilancia y vialidad en las seis principales entradas y salidas carreteras de la ciudad, así como en las diferentes centrales de autobuses en el marco del operativo Vacaciones de Semana Santa 2019. En este operativo se contará con el apoyo de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Metropolitana y puestos de mando. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia consideró que es posible que en esta temporada vacación de Semana Santa haya un incremento del 20% en el delito de robo a casa habitación en la Ciudad de México. El titular del organismo, Salvador Guerrero Chiprés, mencionó que las cinco colonias con mayor incidencia de robo a casa habitación durante la temporada vacacional de Semana Santa son la Colonia del Valle, Narvarte, Portales Sur, en la Alcaldía Benito Juárez, mientras que en Cuauhtémoc, las colonias Buenavista y Guerrero. El primer cargamento con ayuda humanitaria para Venezuela llegó hoy, proveniente de Panamá, coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna. Un avión con los insumos aterrizó este martes en el aeropuerto internacional de Maiketia, en el estado de Vargas, en el centro norte del país. La ayuda humanitaria contiene medicamentos, equipo médico y generadores de electricidad. Más información internacional, las donaciones de empresas y millonarios franceses para financiar la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame en París, que resultó parcialmente destruida, supera los 600 millones de euros. 24 horas después, 400 efectivos desplegados en la zona, continuarán trabajando para recuperar la estructura. El interior fue preservado. Creo que la Santa Corona de Espinas y la túnica de San Luis fueron salvadas. También creo que logramos salvar algunos cálices. El tesoro no fue afectado. En el interior, logramos salvar algunas pinturas, pero quitar las más grandes, como saben, es imposible. El incendio que devastó gran parte de la Catedral de Notre-Dame fue posiblemente por un accidente. Eso han explicado este martes fiscales franceses. Señalaron que hay 50 personas trabajando en el lugar como parte de una larga y compleja investigación. La Policía Española ordenó este martes el desalojo de Rascacielos Torrespacio, el cuarto edificio más alto de España y donde se ubican las embajadas del Reino Unido, Canadá, Australia y Holanda por una amenaza de bomba. Finalmente, la policía señaló a través de sus redes sociales que todo fue una falsa alarma y que investigan lo sucedido. En los deportes, adelante, Oscar Mota. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, Lionel Messi busca romper la racha negativa en cuartos de final de Champions que muestra cero goles del argentino en esta fase desde el 2014. Asimismo, Cristiano y la Juventus quieren terminar con el sueño de juventud del Ajax. En unos momentos conoceremos a los primeros semifinalistas de la Liga de Campeones de Europa. En otra información, el técnico de los Pumas, Bruno Marioni, colecciona suspensiones ahora de un juego en la Liga MX luego de abandonar su área técnica y ser expulsado ante Xolos. Hace unos días, Marioni fue castigado por pelarse con un aficionado al final del duelo de Copa MX entre Pumas y el Juárez. Finalmente, los Clippers concretaron el regreso más grande en la historia de los play-offs de la NBA, tras recuperarse de una desventaja de 31 puntos para vencer 135-131 a los Golden State Warriors en el juego 2 de la serie, esto en la Oracle One Arena. Esto, mientras los Sixers, que contaron con la visita de Dikembe Mutombo y Allen Iverson apalearon 145-123 a los Mets. Compañeras, hasta aquí la información. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde en una emisión más aquí en la ciudad y el mundo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con los detalles de la información en materia educativa. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer referencia al DEMA y como lo advirtió, se canceló la reforma educativa implementada por el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto. Los detalles después de esta pausa. No se vayan.